hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este ferrari xxk que el cual es el más asequible que cuesta menos de 100 euros y procede desde vietnam bueno está hecho con cartón y fibra de vidrio y es totalmente legal para circular por la ciudad y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno cualquier amante del mundo automotriz desearía desearía tener un en su garage un deportivo de altas prestaciones de esos que bueno adornan las habitaciones de millones de niños en todo el mundo pero su elevado valor hace que todo sea posible en sueños o solamente en videojuegos salvo que le sonríe la suerte y pueda permitírselo algún día bueno pero no obstante hay una solución muchísimo más barata y esto y estos y esta persona de vietnam lo demuestran bueno es decir a decir verdad no se trata de una hipercar al uso sino de una réplica bastante valioso laboriosa quiero decir que no llega a desentonar todo especialmente si se tiene en cuenta que el presupuesto que ha maneja que manejaron sus creadores son de apenas apenas de 100 dólares algo así como 80 80 mil pesos chilenos y bueno se trata de un grupo de entusiasta encargado de recrear algunos de los mejores automóviles del planeta utilizando cartón fibra fibra de vidrio una estructura metálica cuatro ruedas viejas un pequeño motor y un poco pintura bueno el resultado final es un vehículo de lo más peculiar que es completamente legal para para algunos lugares como el propio vietnam de manera que algunos decidan emplear su tiempo libre en proyectos de este tipo bueno el ferrari fx xk ha ha sido la fuente de inspiración de este trabajo aunque si se echa un ojo en el en el canal de youtube bueno que además es un colega mío de youtube de nh et tv se descubre que no ha sido el único porque un lamborghini aventador sbj incluso un gati chiron también tienen sus correspondientes de réplica asequible bueno pero claro ninguno de estos dos ha logrado más de ha logrado más de 44 millones de reproducciones en youtube por lo que se centran en el en el cabellín no rampante bueno bueno a lo largo de los próximos minutos este equipo de jóvenes vietnamita enseñan su habilidad demuestran paso a paso cómo ha sido la creación de su particular ferrari un documento larga duración que comienza con una estructura metálica básica montada sobre la sobre cuatro ruedas y un pequeño motor acá a cargo de la profusión sobre la que se instala cartón y fibra vidrio una vez terminados el turno de darle color y tratar de reflejar la decoración del fx xk verdadero hay que recordar que el modelo original basado en el modelo la ferrari está impulsado por un bloque de 6,3 litros tipo b12 que desarrolla una potencia de 860 cb y como par máximo 750 nm este profusión está asociado a una caja automática de cambios de siete marchas que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo en tan solo menos de tres segundos sin olvidarnos de un motor eléctrico que lleva una potencia total hacia unos contundentes 1050 cb de potencia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao